¿No te has dado cuenta que en este país es más fácil pedir financiamiento para comprar un vehículo que pedir un financiamiento por ese mismo monto para abrir una empresa o para expandir nuestra empresa para la exportación? El financiamiento para el sector exportador es uno de los retos que tenemos a nivel internacional. El Banco Mundial nos dice que el 40% de las MIPIMES en el mundo, que son el 90% de todas las empresas y generan el 50% de todos los empleos, tienen necesidades financieras no satisfechas. En América Latina y el Caribe ese monto llega hasta un 87%. Por lo tanto, es crítico para cada país tener los instrumentos que permitan a las empresas de bienes y de servicios exportar de manera sostenible. Hay dos tipos generales de financiamiento, que es el financiamiento normal a las empresas que le permiten instalarse, comprar nueva maquinaria, expandirse, y el financiamiento de las exportaciones, que es un aporte al capital de trabajo de las empresas y que permite recibir el pago anticipado por una mercancía o un servicio que se ha dado en lo que esa mercancía llega a su destino o ese servicio es terminado. Es importante que los países y que nuestro país tenga a disposición todos los instrumentos necesarios para poder ayudar a los exportadores. Es por eso que hemos recibido la noticia de la transformación del Banco de Desarrollo de los Exportadores en una banca de desarrollo. Así que fuimos a hablar con su secretaria general para que nos explicara qué vamos a esperar del BANDEX, cuáles son esas nuevas actividades, esos nuevos servicios que estarán a disposición de los exportadores dominicanos. Muy buenas, amigos de Ready para Exportar. El financiamiento es una de las áreas en la que siempre los exportadores dicen que necesitan asistencia. Y bueno, hay una respuesta para ellos desde el Estado Dominicano, que es el BANDEX, y que ahora se ha transformado en un banco de desarrollo. Y estamos conversando con la secretaria general del BANDEX, Miriam Stern. Cuéntanos un poco qué es el BANDEX y sobre todo, qué esta transformación en un banco de desarrollo significa para los exportadores dominicanos. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por tenerme en este espacio. Para nosotros es súper importante tener un lugar donde podamos informar a la población de los productos y servicios que tiene esta entidad y particularmente eso mismo, es clarecer un poco de qué quiere decir esta transformación. Entonces, les hablo un poco de historia, ¿verdad? Comenzando, BANDEX era el Banco Nacional de las Exportaciones, se transformó del BNB a esta entidad con una ley de la 126.15 hace ya un tiempo, pero realmente BANDEX tuvo una serie de, en el momento de sus primeros años, todavía se había quedado un poco con las operaciones del antiguo BNB, había todo un proceso de desmonte de lo que era el antiguo BNB, y nosotros entendimos que era una prioridad que la entidad 1 funcionara, funcionara de manera efectiva para poder suplir las necesidades del sector exportador, pero también identificamos que en la República Dominicana no existía lo que se llamaba un banco de desarrollo. ¿Qué pasa con el tema del banco de desarrollo? Los bancos de desarrollo son herramientas, entidades de intermediación financiera, usualmente propiedad del Estado, que son herramientas importantísimas para que el Estado sea como el brazo de financiamiento de parte del Estado a los proyectos de desarrollo. Y notamos que, por ejemplo, en otras jurisdicciones, como en el caso mexicano, ya se estaba volviendo una tradición de unir exportación con lo que es banca de desarrollo, que tiene sentido, porque claro, el sector exportador es importantísimo para el desarrollo nacional. Entonces, bueno, de ahí viene la idea original de vamos a hacer este proceso de transformación para que la entidad de intermediación financiera, que es BANDEX, pueda suplir el interés y las necesidades de tanto el sector exportador como los proyectos de desarrollo. Entonces, este proceso de transformación tuvo un tiempo, comenzamos a trabajar desde la nueva administración con el proyecto de ley, ya el proyecto de ley es una realidad, es una ley, la ley 122.21, y ya somos ahora el banco de desarrollo y exportaciones. Este cambio es importantísimo, porque como banco de desarrollo, los bancos de desarrollo no son el típico banco que conocemos, esto no es como la banca comercial. Como el banco de desarrollo tiene una naturaleza pública y tiene una razón de ser social, o sea, su objetivo principal es social, el banco de desarrollo se comporta diferente a lo que es esa banca comercial. Eso nos permite a nosotros, ya obviamente de la mano con los reguladores, porque BANDEX es una entidad de intermediación financiera regulada, de la mano de los reguladores vamos a poder desarrollar un marco adecuado a las necesidades que tiene un banco de desarrollo, y podremos ofrecer ciertas condiciones blandas que normalmente la banca comercial no pudiera ofrecer, porque la banca comercial tiene un objetivo diferente. O sea, eso es algo extremadamente importante para nosotros, que efectivamente podamos dar plazos de gracia, que podamos dar a tasas preferenciales, y bueno, ahora mismo nos encontramos en un proceso de transformación para adecuar esta entidad a esas funciones de banco de desarrollo. Y en términos de banco de exportación, ¿cuáles son las ventajas de un exportador tocar las puertas del BANDEX versus tal vez otro banco comercial? Sí, mire, realmente para mí es muy importante dejar claro que ahora que con la transformación hacia banca de desarrollo es igualmente importante para nosotros, nuestros dos pilares son exportación y desarrollo. Entonces, como les decía, al ser un banco de desarrollo, podemos eventualmente ofrecer esas condiciones blandas, incluyendo a los exportadores. Entonces, ahora mismo los exportadores pueden acercarse a nosotros. Nosotros como banca de desarrollo y de exportaciones, o sea, esa combinación, una de las cosas que puede hacer la banca de desarrollo, que hace, es asesorar a las personas que se acercan a la entidad. Entonces, por ejemplo, digamos que un exportador quiere armar su expediente de crédito para saber si califica o no para un financiamiento, nosotros podemos asesorar a esa persona. O sea, que el primer mensaje que quiero hacer llegar es, nosotros estamos abiertos y queremos darle la bienvenida al sector exportador. Pueden tocar nuestra puerta. Y aquí es muy importante yo darle, por lo menos la información inicial, es que pueden o mandarnos un email a negociosatbandex.com.do o pueden llamarnos al 809-565-6621, extensión 2120. Le digo esto, le doy esta información que es súper importante, porque como ese rol social de banco se extiende a esa labor de asesoría, a esa labor de déjame yo evaluar tu expediente, déjame ver tu expediente, qué puedes hacer para mejorarlo, para nosotros darte y brindarte este financiamiento. Y en caso de que, por ejemplo, no clasifique a un financiamiento en particular, también podemos darle esa labor de asesoría o referirlos a un lugar, a la institución que puede suplir su necesidad. En este sentido, nosotros, como le digo, ya estamos abiertos al sector exportador. Todavía estamos haciendo el plazo, la transformación para ofrecer los productos de desarrollo, pero si hay exportadores ahí afuera que quieran acercarse, pueden hacerlo, porque nosotros ya tenemos productos como crédito al exportador, tenemos depósitos a plazo y también tenemos próximamente, ya acabamos de tener la aprobación de la superintendencia de bancos para el tema de factoring. O sea que son productos súper importantes que el sector, nosotros sabemos que existe esa necesidad en el sector exportador y que pueden ya acercarse a nosotros. Yo creo que ese es uno de los principales mensajes. Nosotros somos bancos dispuestos a asesorar y dispuestos también a dar ese financiamiento que tanto necesita el sector exportador. El tema ese del factoring para los exportadores, ¿ustedes tienen alianza con otros bancos internacionales para esta facilidad? Nosotros ahora mismo estamos, bueno, nos acaban de aprobar el producto, así que por ahora es factoring nacional, pero tenemos grandes planes para poder ofrecer, para aliarnos no solamente con otras entidades de intermediación financiera, sino también aliarnos con empresas fintech que nos puedan ayudar a ofrecer este producto a nivel internacional. Esos son los planes. Por ahora ya tenemos, como le decía, el factoring nacional aprobado y en los próximos meses estaremos trabajando con nuestros reguladores para poder ofrecerlo a toda capacidad. Aquí también es importante hacer, resaltar que nosotros tenemos alianzas claves con entidades, con instituciones internacionales, en el sentido de que como Banco de Desarrollo y Banco de Exportaciones, como ambas funciones, hemos tenido acercamientos con el BCIE, con el Banco Europeo de Inversiones, con el BEI, nos hemos acercado a embajadas como la de Estados Unidos, como la de Reino Unido, Alemania. Entonces, ¿por qué hago esta aclaración? Esta aclaración. Nosotros tenemos dos acuerdos, dos memorándum ya firmados con Exim Bank y con BP y France. Entonces, si hay un exportador que quiere importar maquinaria de uno de... Si hay alguien que quiere importar para luego exportar en su cadena de valor, nosotros podemos referirlos bajo estos acuerdos a nuestros aliados, tanto en Exim Bank como en BP y France. Y en ese mismo sentido, también en el caso de algún... que sean alemanes, también hemos tenido experiencia previa con el KFW, que es el Banco de Desarrollo Alemán, que también podemos hacer esa referencia a nuestros partners, igual con Reino Unido, con UKF. O sea que también hay valor añadido de tener esas alianzas claves con entidades internacionales. Sí, tú hablabas de las fintech. Uno de los temas de retos para los exportadores es poder... Es integrarse más a la virtualidad, al comercio electrónico y a poder agilizar todo lo que tiene que ver. No basta con tener una página o estar vendiendo por Facebook o Instagram si no tenemos la agilidad con los sistemas de pago. ¿Es algo que Bandex va también a facilitar en un futuro? Me alegra muchísimo de esa pregunta, porque uno de los proyectos principales de esta nueva administración es convertir al Bandex en un banco digital. O sea, un banco que pueda utilizar los canales digitales, la omnicanalidad, entendiendo que precisamente nos movemos hacia la aplicación de nuevas tecnologías a los servicios financieros tradicionales. Entonces, sí, estamos en ese proceso. Nosotros estamos haciendo una gran inversión para cambiar el score bancario. Ahora mismo estamos trabajando de la mano con los reguladores para obtener la noobjeción del lugar, para poder comenzar a implementar el proyecto de lleno. Pero ya tenemos ese proyecto ya comenzado, por lo menos con la primera parte, de identificación de necesidades, de identificación de nuestro partner para poder implementar esto. Y nos movemos hacia eso, nos movemos hacia la banca digital. Hacia tener un banco que pueda llegar a todo el país utilizando estas nuevas tecnologías. Entonces, la idea es, con el cambio hacia banco digital, podremos hacer esas conexiones, podremos tener ese contacto más cercano con el sector exportador y ahora también con las personas que tengan algún proyecto de desarrollo que deseen financiar. No podía terminar esta entrevista sin preguntarte del anuncio que había hecho el director en diciembre sobre la línea de crédito para las mujeres exportadoras, si ya está en marcha y cuáles son esas facilidades para acceder a ese crédito. La verdad es que ahí me encanta la pregunta porque aprovecho y digo que no solamente es las alianzas internacionales, las alianzas interinstitucionales han sido sumamente importantes para nosotros. Y nosotros tenemos aliados clave como, por ejemplo, ProDominicana, con quien tenemos un acuerdo, con ProIndustria, con Mirex, con la Dirección General de Aduanas. Tenemos también esas alianzas. Entonces, ese proyecto particular que nos encanta, es un proyecto que deviene de nuestra alianza con ProDominicana. Ya se otorgó el primer crédito en ocasión a esa alianza. Es importante señalar que cada crédito debe de ser analizado de manera individual. Hay que ver el análisis de caso por caso para ver cuáles son las tasas. Pero ahora mismo sí quiero informarles que nuestras tasas están muy competitivas para el mercado, de 9.75% a 11% en pesos y 6% a 8% en dólares. Pero claro, la de negocio me lo dijo varias veces, siempre analizando caso por caso cada uno de esos posibles financiamientos. Pero ya sí tenemos la primera línea que fue otorgada en relación a esa alianza tan importante. Y por casualidad, ustedes han pensado también en el tema de servicios. Porque uno de los retos también que tenemos en unos sectores que estamos tratando de promover es el sector de exportación de servicios. Y a veces no tienen los colaterales más típicos que la banca tradicional busca, sino que hay que saber valorar una patente, el valor de una marca, los intangibles. Eso es algo que está en carpeta. Sí, definitivamente. Bueno, ahí es donde viene la parte de banca de desarrollo. O sea, la banca de desarrollo, reconociendo eso particularmente, tiene ciertas provisiones especiales que se desarrollan para poder llegar a ese financiamiento a esas personas particularmente. Ese es uno de nuestros objetivos. Claro, eso hay que hablarlo con los reguladores. Eso ahora viene un proceso para nosotros poder llegar a esa legislación, a esas disposiciones legales que puedan aplicar y que pueda precisamente dar ese financiamiento bajo ese parámetro. Pero sí, para nosotros es súper importante, lo hemos reconocido. Lo hemos visto también en otras jurisdicciones. O sea, nosotros hemos hecho análisis de otros bancos de desarrollo a nivel internacional. Y cuando digo banco de desarrollo, digo esto se extiende precisamente al sector exportador, esas condiciones especiales, porque estamos reconociendo que es para fomentar un sector que no necesariamente es un sector que cuenta con los mismos requisitos que cuando la banca comercial. Entonces, sí, lo tenemos en cuenta. Eso está en proceso de desarrollarse también, valga la redundancia, en el banco de desarrollo. Bueno, Miriam Stern, muchísimas gracias. Qué buenas noticias nos traes a los que estamos trabajando en el sector y a los exportadores, porque precisamente siempre nos había preocupado dónde está la preferencia, si no, y creo que la respuesta la has dado con hacer los bancos de desarrollo, que permite ya una flexibilidad mayor para más facilidades. Muchísimas gracias por la entrevista a ustedes, muchas gracias por su sintonía, y lo esperamos la próxima semana en Ready para Exportar y en Metrópolis. Gracias. Gracias.